Música Terminamos ganando con la cantera, que es lo que debemos de apostarle ahora en este momento a seguir con los muchachos y también a despedir a Farid que es un gran baluarte para la institución. Así terminan los grandes despisiéndose como grande y ya pensar en la selección. Sí, legendario, muy bueno, el hombre siempre se supo comportar como arquero y como líder del equipo que es. Fue un irrespeto no haberlo metido aunque sea tres, cuatro minutos porque se lo merece, es un grande del fútbol, es un hincha del Cali y en mi opinión debieron haberle dado unos minuticos como por respeto a los que vinimos a ver esta campaña tan pobre del Cali. Muy triste porque se fue un grande para nosotros y para mí que era mi ídolo del Deportivo Cali. Y el Cali se acordó de ganar tarde, pero el profesor Cárdenas hizo milagros con los muchachos. Claro que con los muchachos ganamos partidos pero no títulos y ahí yendo a Jefari necesitamos un arquero de jerarquía. Muy sentimental, creo que el hombre tiene en su corazón al hincha caleño, llevó tantos años por la institución, entonces fue muy emocionante verlo despedirse. Él es un ídolo para nosotros, es un grande y pues no hubiera querido que retirara todavía, pero bueno, así son las cosas y él es un ídolo para nosotros.